La señora Digna Ruiz afirmó que no cuentan con agua potable para realizar sus quehaceres y suplir las necesidades pertinentes en los hogares de la sección San José en el municipio Matanzas. Por otro lado, la señora Guillermina, residente en Honduras, manifestó que en esa comunidad y en Los Cajuelitos, que es donde vive, llevan unas semanas sin recibir el preciado líquido, le causó su visita de Inapa para que esa problemática sea resuelta. Por lo menos estoy mirando que no hay agua, hace falta el agua, meten las tuberías porque estamos secos de agua, tienen que venir a darnos un chín de agua en los camiones, y por eso lavamos y por eso no bañamos. Tanto por aquí por el campo como en el pueblo donde yo vivo, en el barrio Los Cajuelitos, tenemos una semana que no llega agua. Yo he tenido que ir del pueblo, coger para acá, para el campo, aunque sea agua del arroyo allá por ahí. Entonces la situación es que Inapa ni da una respuesta, por qué ni qué va a hacer. Entonces eso es lo que necesitamos, que nos digan algo, ¿verdad?